pero bueno gente pero bueno que ya estamos de vuelta en la segunda parte en la segunda parte así como escucharon ya estamos en la segunda parte de gta 5 vamos a ver qué pasó qué está pasando aquí que nos quedamos en el dormitorio y vamos allá sin más demora aquí estamos gta 5 perfecto vamos a ponerle aquí creo que era modo historia vamos a ponerle que empiece a cargar me encanta me encanta me encanta a ver si en un futuro alguna empresa alguna marca nos puede patrocinar nos puede regalar de manera muy atenta una tarjeta de vídeo mucho más potente porque le recuerdo que tenemos una tarjeta de vídeo bastante baja por no decir que es de gama baja preferiría tener una de gama alta o de gama media si no es mucho pedir pero obviamente sé que eso es con trabajo y con un esfuerzo entonces no hay problema que trabajamos con lo que podemos pero no estaría nada nada mal que lo hicieran vale pues si hay alguna empresa por ahí que nos quiera patrocinar nosotros encantados pero en ese entonces estaremos trabajando trayendo bonito bonito contenido para todos ustedes se dieron cuenta tenemos mucho pero mucho contenido de hecho cada contenido cada vídeo más bien sale cada semana un vídeo por semana entonces por qué es así o por qué no es como un vídeo cada día número uno porque no trabajo de esto número dos porque la gente no tiene tanto tiempo para ver todo no para ver tantos vídeos en un día en siete días siguiente sientes el siguiente el siguiente y el siguiente vale entonces mientras vamos creciendo mientras ustedes van dejando sus me gusta sus compartidas en redes sociales por ejemplo en facebook en twitter en whatsapp en instagram en donde ustedes quieran y manden van a hacer que nosotros lleguemos a mucha más gente pero eso sí requerimos que todos ustedes nos apoyen como siempre nos den todo su amor nos comenten nos den like nos compartan y sobre todo siempre pero siempre estén ahí y nos acompañen en esta travesía que estamos empezando gente y qué bonito qué bonito ser parte de algo no qué bonito ser parte de algo que está empezando a lo que apenas está sacando sus frutos no es algo muy muy padre porque lo que me ha pasado es que yo normalmente llego a lugares que ya están muy grandes que ya yo llegué al punto en que hace ya están en el tope vale a ver ya estamos ya estamos aquí que guapitones somos que musculotes tenemos esos pectorales de edvis presley creo que sí y esa máscara toda fea no entiendo no entiendo a ver subimos un poco el volumen perfecto aquí está mi esposa voy a llamar cómo estás bueno no le da mucha mucha nostalgia verme como de costumbre no aquí dice para ver una cervecita una cervecita creo que sí que no se diga ay qué rica qué rica voy a vivir eso pero bueno 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 y aquí no hay nada más así m para m para que haya bueno m para el jefe el gps y todo esto no aquí no podemos salir ok perfecto y de este lado tenemos nada 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 ok aquí tenemos el dormitorio escucho una tele de fondo ahí está mi bella esposa creo que sí vámonos esposa me voy esposa esposa me voy adiós coriño y la policía auto guardado quiere sobre escribir tu espacio vamos a ok me estamos en hostia quien me está llamando a contestar en cuanto pueda dice perfecto perfecto frank me tiene un contacto en sb al contacto para recibir una misión de simon vale 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 entonces acá tenemos es que esto del gps refugio cajero ayer mecánico peluquería ser refugio a ver a ver carros por aquí aquí estoy ya no pasa ningún carro verdad tenemos que ir a ese punto a ver dónde está como cómo ve el mapa mapa cómo veo el mapa a ver vamos a ver aquí está el mapa perfecto tenemos que llegar aquí vale elegir icono vamos a ahí estamos perfecto ya lo hemos seleccionado donde estamos un carro y parece que no hay ningún carro por aquí a ver michael 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 señorita a ver cómo le comento no olvídalo el bielo muy muy fey bro 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 what the fuck tengo tengo un carro propio a ver no puedo robar carros esto es gente ahí no puedo tomar carros hostia pero qué guapo a ver no hay problema eso es con la f no era con la f chaval bueno en fin vámonos hoy su madre y para leer a ver a ver a ver la radio hostia a ver mantén presionado q para el hostia no 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 nada 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 gracias a ver esto que es vale vale tipo de ajustes de control de otros desde el coche apuntar aunque iban a apuntar no se puede porque estoy estoy manejando no y y como como pito no 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 a ver a ver a ver momento 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 para cambiar rápidamente de estación que chocamos ahora vamos por aquí vámonos 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 a lo manejamos mejor que la otra de papá 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 va mejor que la otra vez es así que soy un conductor de primera que soy un conductor de primera a ver hostia cuánto carro guapo aquí hay en cuánto carro guapo que hay a ver una preguntita no puedo llevar este carro a ver que sí hostia 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 a ver un momento eh este carro lo voy a dejar en mi casita lo voy a dejar en mi casita y vuelvo por este vale volvemos mira 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 sabes que vamos a dejar este ah ok así para meterse a ver chaval dejas hacer el mongolo momento regresamos vale regresamos vamos para la casa al momento 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 a esto es como ya perfecto a ver vamos para la casita rápido dejamos este carro y nos llamamos ese gris que me gusta me gusta me gusta gris a ver vamos rapidito 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 vamos 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 a ver uy paraOh no sé si ustedes vieron ya hay un vídeo de unaakk no olviden por qué estamos tenemos aquí chaval aún nos damos nos vamos a dejar ese carro aquí nos llevamos un carro x hostia y vamos por ahí joder vamos por vamos por el otro carro vale vale a lo que tengo que seleccionar no tenemos que ir aquí a la s perfecto vamos aquí monos vale 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 nos regresamos vamos 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 listo 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 este va más lento de la gente le copas a otro estaba lento y los de rap te digo yo que no nada hoy casi choco el chaval casi choco y quienes metemos nos metemos nos metemos nos metemos perfectamente no hay mejor metida que esa vale 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 aquí dejamos este carro feo y listo nos llevamos hostia es para cerca cuidadito cuidadito a ver chaval porque no puedo correr no sé bueno y el amarillo a ver vamos por la misión lo que me quiere mostrar que me quieres mostrar chaval te veo el empleado del mes creo que sí qué guapo qué guapo soy y tu sobrino dice es todo humor pero tengo que dar un paseo a ver mira hijo dime exactamente qué quieres y te explicaré en detalle porque no es posible hoy hoy te dedicas a embargar vehículos que los inméciles compraron una tasa de intereses exorbitantes pero mañana juntos nunca tuvo un hijo negro uy pero si no tuviera quería que fuera como tú todos son como hermanos no en los negros hay su cara y hoy y ya se enojó están molestándose básicamente porque el chaval también quiere ser el empleado del mes pero no vale esteban jiménez vale empleado del mes a ver momento 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 dime que nos podemos llevar este carro por favor si no nos podemos llevar a este carro y este no está guapo se carren joder no tengo como este bueno vamos ostia uy joder macho vamos a ver 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 vamos a joder ya empezamos ya empezamos ya empezamos vale vamos 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 joder el motociclista cayó cayó de pie cayó de pie motociclista vámonos para allá el motociclista y hostia el viejito joder macho a ver corremos vamos 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 tú vamos a ver macho este carro este carro aguanta poco vale vamos a mejorar poco a poco esto no la moto debería ser aquí guardada dice sigue a llamar vamos a seguirlo para atrapar perfecto a ver aunque se sacamos a ver podemos tomar fotos es en serio podemos tomar fotos chaval guardando foto podemos guardar foto vámonos 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 profundidad de campo no salir monos vamos a seguir al chaval aunque se fue por aquí nos dejó abandonados ya en hoy ya conducimos muy mal el un gatito con un sumido es muy mal el el carro a ver aquí hay aquí algo arriba no aunque está en nuestros garajes pero aquí estamos buscando altamente hoy hoy atrás se atreza gente atrás hay gente mira o la s hostia vamos perfecto tenemos tiroteo como todos los tiroteo vamos tiroteo 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 vamos 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 hostia 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 pero si bobo verdad ahí estamos vamos 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 a ver momento 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 los que hay arriba y arriba y arriba y arriba y arriba en la cabeza chaval a ver a unos a unos a unos a unos a unos a ver macho vamos 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 son dos días en 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 dos días agarramos estábamos vamos vamos ¡Vámonos! I am sorry Me atropellé Vamos, sube, sube Sube, sube, sube Oh, fuck Ah, amigo, se escapó, se escapó, vamos, 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 vamos A ver, tenemos que... Vamos, 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 vamos ¡Hostia, de carro me lo cambiaron, eh! Perfecto, vámonos, vámonos, vámonos 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 Tenemos que seguirlo Tenemos que seguirlo Vamos, vamos, vamos ¡Curre, corre, 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 corre! me hostia se nos escapa se nos escapa corre 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 se nos escapa No escapa, no escapa Muévete Hostia, hostia, hostia Muévete, joder macho Muévete Me cago en todo Chaval Vámonos Vamos, vamos, vamos Joder macho Que este carro está defectuoso Este carro está defectuoso Vamos, vamos Hostia El carro está dañado El carro está dañado No soy yo Ya, tío, es que sí Vamos de nuevo, vamos de nuevo Vamos de nuevo Vale Vale, 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 vale Es que sí, tío, está muy complicado Vamos, 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 vamos Vamos, sube, sube, sube Pero bueno Sube, sube Vamos, sube Vamos Vamos A ver Aquí, 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 aquí Súbete, súbete, súbete Súbete What Se escapó, chaval ¿Les sabía? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos Recupera la moto Vamos por la moto Vamos por la moto Vamos por la moto Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Hostia Vamos Vamos, vamos, vamos Está aquí enfrente Está aquí enfrente Está aquí enfrente Hostia Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos 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 Vamos, aquí giramos Aquí giramos Aquí giramos Aquí giramos Quítese, quítese, quítese Quítese, quítese 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 Joder, macho Que la vamos a perder Vamos a perder Corre, 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 corre Corre Ok Siguen Y aquí giramos ¿No? No, no, no Aquí nos giramos Aquí nos giramos, aquí nos giramos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Quédate Aquí giramos, ¿no? Aquí, 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 dime que sí Ahí está La moto, la moto Joder, macho Ah, sube la moto, dice Momento Dun, 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 dun Vamos a la moto Muy bien, conduce con cuidado Sí, bueno, te digo yo que La estrategia de conducción Se puede aumentar, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos De regreso Uy, de regreso Uy, qué derrape, qué derrape, qué derrape Uy Vamos, vamos, hostia, otra vez Uy Vamos, vamos, vamos Habilidades, ¿no? Hostia Perfecto, vámonos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Por aquí, por aquí, por aquí Vamos, 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 vamos Por aquí, zoom Nice Zoom Nice Perdón, perdón, perdón Nice Cuidado Motociclista, motociclista En rumbo, motociclista En rumbo Vamos, vamos, cuánta Vuelta más en dar, eh Les encanta la vuelta Nos metemos aquí, perfecto Perfecto Por ahí nos metemos Por ahí nos metemos, por ahí nos metemos Aquí el giro mortal El giro mortal, giro 360 Aquí, aquí, aquí Uy Uy, 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 uy Llegamos, ¿no? Joder, bro Joder, bro Hostia, el carro está de nuevo, eh El carro está intacto Actor desbloqueado El modo, el modo director Simon Dice Ok, entonces estamos del lado de la casa Ok, chaval Ok, bueno, a ver Vamos a ver lo siguiente A ver Aquí, ¿qué es? Extraños y locos ¿Cómo? ¿Y esto qué es? Autolavado No Esto es Nausian Galería de Tiro Uy Uy Yo Yo no sé Yo no sé Yo no sé Pero Algo me está llamando Algo me está llamando Y Uy, 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 uy Algo me está Llamando aquí Uy Vamos para allá Vamos para allá Ahí estamos Perfecto Uy, 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 uy Vale, vale, vale Eh Yo no quería llegar aquí, ¿vale? A ver Saca teléfono para leerlo Stritch va a salir de mano Stritch Su condena terminó Luego nos vemos Nice Hello, bro Voy a pasar Tu, 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 tu Hoy Señorita Sí, señorita Quisiera pedir una entrada Para este joven muchacho Eh No hay entradas No hay phones No hay rebolsos Bueno, eh Quisiera pedir tres horas De triqui, triqui, tra, tra Vale Sí, señor Pase Comproviso Quiero tirar un poco de dinero Jijiji Jijiji Ahí se puede Ah, ok Hostia Tengo puras deudas ¿O qué? Puras deudas Eh, bro Brasnero Brasnero Sí, sí Bueno A ver Señorita Hola, muy buenas Muy buenas Muy buenas Muy buenas Hicieron la vida Sí La casa invita Perfecto Vámonos Delicioso Delicioso Gracias Gracias Señorita Creo que sí Creo que sí Eh Bueno, 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 bueno No puedo sentar aquí La verdad Y aquí, ¿qué tal? Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Eh, para aceptar un baile Uy, claro que sí Uy, uy, uy Uy, uy, uy Oh What? Oh, fuck me Eh, chicos Tengo que Tengo que Ustedes me entienden ¿No? Oh, yeah, baby Vale Vale, 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 vale Ah, güey Para cambiar la vista Joder, macho Eh Creo que se imaginan Lo acabo de ver, ¿no? Sí, se lo imaginan Ok 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 Aquí puro negro, ¿eh? Yes ¿Otro? Vámonos Uy, uy, uy Uy Uy, uy, uy Uy What What? Hey, va Órale Vamos 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 Órale Hostia He muerto, chaval He muerto A ver A ver A ver ¿Dónde aparezco? Primera muerte, eh Primera muerte Nunca había muerto aquí antes Hostia Ah, me quitaron 10 Joder No tengo mucho dinero tampoco Vale Vale, 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 vale Vamos a Epa, 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 epa Ey, bro ¿Qué hizo un poco de dinero? Jimmy the car, bro ¿Para qué me agachó? Ah, ok y la música la música la música la música a ver vamos a ir aquí otra vez con el señor este vamos a ver qué nos tiene vamos a ver qué nos tiene que nos tiene el chaval hoy perfecto perfecta conducirán me gusta cómo conduzco vamos por aquí estamos perfecto 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 hoy me encanta listo hemos llegado hostia sí y la policía la policía me está buscando la policía ayuda ayúdame ese ayúdame ese hostia tío o sea me cierro las puertas en serio momento 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 que vienen ya vienen joder 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 la música la música la música la música un momento de momento 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 viene la policía me están buscando me están buscando hostia por favor corre por 2 oímos de la policía hostia 22 ya 2 a ver podemos alcanzar las cinco estrellas preguntas a ver vale 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 vamos a alcanzar las cinco estrellas vale o joder 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 no tu luto ruto Vámonos, vámonos, vámonos. Espale, espale, ¿a dónde vas? Vale. Eh, momento, 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 momento. No puedo, no puedo, señor policía. Uy, qué vistas, hostia. Gracias, hostia. Sale volando, eh. Sale volando, ¿no? Como esté. Aún. Move. Vámonos, vámonos. Señora, no se ponga ahí. Vámonos, 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 vámonos. Oh, men, 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 men. Vámonos, vámonos. Eh, vale. A ver. Vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. Me están siguiendo, me están siguiendo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hostia! Vamos, a ver si aguantamos. Aguantamos. Aguantamos, aguantamos un poco. Oye. Vamos, vamos, vamos. Oye. Corre, 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 corre. Me están siguiendo. Me están siguiendo ya, eh. ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hostia, hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Hostia, 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 hostia Corre, policía Policía de Pochinki Policía de Pochinki, mévete, mévete Me voy a morir Policía de Pochinki Policía Joder, macho Es que, a ver Llegué a las tres estrellas, no llegué a las cinco Está complicado, está complicado llegar a las cinco A ver, no sé cómo también llegar a las cinco, no sé cómo hacerlo Vale Vale, vale, vale Hostia Estoy moreteado ya Hey, taxi, taxi Taxi Taxi, taxi Eh, vale mi taxi Taxi, taxi, taxi Hey Hola Vamos a ver un momento Mira Perfecto Vámonos Tremendo disperma, vente aquí Hostia, otra vez tío Jesus Christ Hostia, ese carro Uy Lo siento, lo siento, lo siento Está en ese carro Ese es el carro Uy Oh Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A ver 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 Vamos Vamos Hostia Ya tengo los 13 Ya tengo los 3 Ya tengo los 3 Ya tengo los 3 Hostia Hostia Joder, máticos Joder, máticos Que me están disponiendo a todos lados Eh Tío, 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 tío Ah, de aquí enfrente Hostia, 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 muero Muero, 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 muero Joder No se puede No se puede No se puede No se puede Bueno Hasta ese momento no se puede Es muy difícil Es muy difícil llegar Otra vez Y hasta me reconocen aquí Es como otra vez tú, chaval Y yo como decía otra vez yo Vamos a ir sin nada, ¿vale? Vámonos Fuera de aquí A ver Vámonos a A la casa, ¿no? Aquí, perfecto Vámonos a casa Joder, otra vez Con esta música Vamos a poner aquí En configuración Nada de música Sonido No, 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 no No No, porque si no Después soy yo Quien tiene que estar este Pagando El copyright Vale, vamos a la casa No, aún no lo he visto Uy Lo voy a ver La atropea, la chaval Increible Vamos, vamos, vamos Vamos Vámonos es que soy malo ya hablamos soy malo no soy malo este carro va muy mal vamos 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 hostia vamos 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 somos algo lejos no estamos algo lejos como hoy me pasé me acabo de pasar vamos por aquí el derrape es el derrape vamos 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 uy vamos hostia veamos aquí el lado no donde es aquí no y de si javos si no si estás a la casa está acá al lado perfecto perfecto ella llegue joder llegue con todas hola what the fuck bueno oh nice perfecto perfecto y que hay una ducha una ducha en la mañana una duchita creo que sí vamos por ahí no bien perfecto aquí estamos perfecto día de persecuciones día de ir por él la moto tío y morir dos veces por la policía increíble vale vale gente hasta aquí este vídeo y todo eso les haya gustado mucho tuvimos un poco de acción por no decir que mucha acción bastantes muertes y fuimos un poco el asesino el killer de aquí vale entonces gente nos vemos en el siguiente vídeo de este juegazo increíble chau 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 adiós